Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien. Y hoy voy a jugar con un patito. ¿Cómo está? ¿Por aquí? Este está por acá. Y esta es la bolsa que le hago. Ok, es su ropa. Aquí está. Hay otro patito. Y aquí también tengo dos patos. Y aquí está el ropa de patitos. Pero también el suelo único. Son de los dos. Porque no hay solo uno. De los dos. Y ahorita nos enseñó los patos. Porque sí. Este pato le pató unas ropas. Y no conmigo. Otros. Este es el pato. Este es el pionito de pato. Y ahí se pegó. Cosa. Se pegó. Ahí se pegó. Ahorita volvemos. Porque no puedo. Ayuda. La volvemos. Esto lo hice con un arreo. Hermoso. Que es todo hermoso. Como son. La pionita. Y. Y. La pionita. Cinta. Y aquí está. Y. Pude servirle al hijo. Que. También aquí. Que tenemos. La pionita. Pero yo no le pegué. Porque. Porque. Tiene esta cosa. Y yo quiero.